Buenas tardes, gracias Presidente. Gracias a todos los auditores. Bueno, básicamente, me llama poder salir de la atención en la ruta porcentual de la ciudad de la auditoría, por referencia a otros rubros como vivienda, como salud, donde sigue incrementándose desde el 2013 y 2014 fue el 35,01% y el incremento entre 2014 y 2015 fue el 38,16%. No tengo el informe o la cantidad de informes que han emitido el año anterior de auditoría porque los últimos que se hubieran en la facultad son de 2012 y eran 90. Tengo sí la cantidad personal, que son 820, entre la planta transitoria, los contactos de organización de servicios, una cifra que me parece absolutamente desproporcionada considerando que la auditoría nacional tiene 1.100 personas, 1.139 personas para cubrir todo. Después, obviamente, que digo por ejemplo, así que no me gustaría pladecirlo, los cuentos me parecen que son un escándalo, estamos hablando de 56.000 pesos los auditores generales, con además una serie de reintegros a 8.700 pesos por fuera de sueldo y que se puedan cumplir con simple declaración jurada sin presentar ticket. Hemos hecho telefonía, refrigerio, cocheras, combustible, con lo cual el sueldo podría llegar a aproximarse a 65.634 pesos. Tenemos directores generales que también tienen preintegros con 8.310 pesos, con 0.7, con cuentos a aproximados de 30.000 pesos. En estos son 21, 22, en otros casos. Tenemos algunos cargos que no existían y que fueron creados, como directores operativos, con cuentos que también superan entre 17 y 18.000 pesos y también reintegros, que es una humana negra, que se reintegran a 20.000 pesos o no. ¿Puedo hacer una introducción? No, te quiero decir, no, te quiero decir, no, te quiero decir, ¿cuántas? 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 Yo la agradezco para tener presente que soy yo, que he sido por eso hablado de la introducción. ¿Cuánto? Escucho un segundo, gracias. Lo que digo es lo siguiente, yo estoy dejando que usted ponga y todo lo demás, lo que no quiero es que nos vayamos del objeto de esta reunión, que tiene que ver específicamente con el margen del dinero. Ya tiene, de la ayuda de la participación, yo no voy a pedir, yo no voy a pagar. Pero lo que digo es que no nos vayamos del objeto completo, que es una discusión, en el ser de la primera del presupuesto, en función de esto, el puesto, ya también lo vamos a equipar. Entonces, digo para que no tengamos el objeto, que usted, pero está bien seguro. Esto es el dinero, como se utiliza el dinero de 38% del presupuesto para un organismo de Nontrol, donde seguimos teniendo sueldos, hay veces adjuntos que tampoco existían, pero tenemos a dos. En todos los casos tenemos una cantidad de reintegra bastante grande. Yo quisiera preguntarle completamente a la auditora, si realmente asistencia, se me está en la cantidad de grados, se me está en la cantidad de sueldos, y si eso tiene relación con la cantidad de impuestos que producen. Es decir, si son productivos efectivamente. Me llama la atención que un organismo de Nontrol tenga semejante nivel de planteo, si todos efectivamente van a trabajar, los 820 de Nontrol, porque, insisto, la Auditoría Nacional, yo periódicamente leo los diarios y los informes que produce, que son bastante arriesgados, son realmente muy jugados, no son complacientes, y realmente lo hacemos con una estructura muy pequeña por referencia al alcance de la auditoría que tiene. Por eso me llama la atención, pues yo no veo una producción muy eficiente en la auditoría por referencia a esta enorme cantidad de presupuesto, a esta enorme, y aparte de esto, esta especie de sueldos negros, de reintegros, de todo tipo, que ni siquiera tienen los legisladores, realmente me parece implicante. Si nuestra función es servir al pueblo, que es común, tenemos que ser servidores del pueblo y no servirnos de los fondos de público. En este caso, me parece que es un pueblo cantoroso para el sueldo traumido o para el corteño, es un pueblo cantoroso, inclusive hasta comparado con el propio legislador, el que fue en parcial alto, pero la verdad, tengo que pedirle disculpas, hay cosas peores, digamos, evidentemente. Así que, bueno, la verdad que, ahora entiendo por qué el control controla tan poco, ¿sí? Y estoy opinando, políticamente. El control controla tan poco porque tiene un presupuesto altísimo. Si es cierto lo que dijo el ministro Gulli, que ha crecido la matrícula por la calidad educativa, entonces, ¿por qué no se la premia aumentando el presupuesto educativo? Seguí metiendo. Donde mejora la calidad, marcamos el presupuesto. Donde la calidad es baquísima, como en los informes que presenta la auditoría, que son muy pobres, pocos, laxos y complacientes, el presupuesto sigue aumentando y los cuantos son estamposidos. Muchas gracias, Presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias por la evaluación y por las presentaciones. Lo primero que tengo que comentar es que los... Sí, ahí está. Bien. Que la cifra, los muestros y las variaciones del comentor sistema gesto no son las que se han presentado en las instancias oficiales y las que tenemos en la auditoría. Las hemos presentado, presupuestamente, y en el documento donde se responde, de hecho, la variación presupuestaria era del 11% y en el inciso 1 es del monto total que también es el inciso 1. Y en el resto del reciclado mantuvimos el mismo criterio, las cotas y los topes presupuestarios que definió la UFED. O sea que un 78% es un número que nosotros... 38, 78, es un número que no está, digamos, dentro de las cifras oficiales, no sé cuál es la fuente de información, pero no tenemos ningún inconveniente en acercarle todas las cifras, presentarle las aperturas presupuestarias y que usted pueda conocer en detalle cuáles son los notos y las variaciones que existen. Que ningún inciso que lo no tiene llega a esa cifra, ni siquiera a esa cifra. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros los auditores generales están definidos constitucionalmente y son los mismos que los legisladores. Eso está definido de acuerdo a la constitución de la ciudad. Por suerte, la auditoría de la ciudad sí tiene un rango de jerarquía constitucional, eso es algo que es muy valioso y que no se considera. Respecto a su pregunta sobre si para mí el control es una función muy importante, yo creo que sí, que es una función esencial de la democracia, del equilibrio de poderes y que es importante que nosotros tengamos un organismo. Le quiero comentar una cosa respecto. Una de las cuestiones que nosotros conversábamos con la ministra ahora presente es cómo hacíamos para poder retener a profesionales altamente especializados para específicamente poder tener informes de la calidad que ameritan. Por ejemplo, ingenieros laboriales, por ejemplo, médicos especialistas en temáticas en epidemiología, temáticas que son muy específicas, cómo hacer para mantenernos en la casa y que no fueran asistidos a otros lugares o que se fueran a trabajar a otros lugares donde los salarios eran más altos. Esa es una realidad de la auditoría. Nosotros tenemos que trabajar con profesionales especializados y tratamos de retenernos de distintas formas, muchas de ellas tienen que ver con los oramientos de becas, con motivación para estudios, con buscar, motivarnos en las tareas de control a partir de nuestras funciones y de nuestros valores porque está la importancia república y democrática que tienen. Y sí me parece que es significativo en ese aspecto. Muchas gracias, Presidenta.